Que se llama IC7501 En este caso Tengo un montón de periféricos Periféricos, veanlos acá Tengo entradas Entradas Cristales Reset A un backup Se me olvidaba la batería del backup Tengo salidas Tengo reset Tengo salidas para la fuente y sistemas de protección Tengo manejo de display, pantalla y teclados Vamos a ver Vamos a ver el paso a paso Primero, ya ubicamos El integrado El integrado Se llama Timer Display Drive Por eso El diagrama de bloques se llama Control Analógico O diagrama de bloques De timer De temporizaciones Porque él se encarga de encendidos apagados Y él dice que se hace como no se hace Dice un control Primero Panel frontal Botón de encendido Botón de encendido Es una entrada Segundo Tengo Canal arriba Y play Tercero Canal abajo Stop Y break Y open close La línea open close La línea open close se llama K3 Perdón K1 La línea power on está en K3 Y las otras y las mediciones están en K2 Son entradas Bueno Veamos otra entrada más del procesador El sensor remoto Control remoto Se alimenta de donde X switch 5.2 Recuerdan de ese Se acuerdan de esa línea en la cuenta Entonces X switch 5.2 Llega al sensor remoto Aquí voy a medir 5 voltios con tierra Y en la salida voy a tener 5 voltios que Conforme yo presiono el control remoto Van a variar acá con un radio pulsos Que es de las señales que dimos en el otro En general Aquí se da un radio pulsos A la línea llamada RECOM ¿Veis? Por el modo que conecta Una vez que hice eso Entonces vamos a ver Más trabajo Sistemas de receta ¿Veis? Sistema de receta que se llama PPAI ¿Por qué? Porque digamos Vean quienes ingresan acá ¿Cómo se llama esta línea entonces? Standby, ¿verdad? Y esa línea standby Llega al reset Se genera el delay Y me dice a mí que Resete ¿De acuerdo? Por eso es que hay veces Un circuito integrado no enciende Porque el funcionamiento del reset El integrado del 3514 falla ¿Veis? Luego cristales Hay dos Cristal de trabajo en tiempo real O sea mientras está acabando Y cristal de control principal ¿Veis? ¿Veis? Pero para no perderla Si utiliza una batería Va acá ¿De acuerdo? Este diodo Que podemos hacer arriba Es porque si Ya aquí llegan 5 voltios Esos 5 voltios No tienen que bajar esta batería ¿Veis? Pasan directo Pero si faltan estos 5 voltios Esta batería Inmediatamente Por diferencia de potencial Me alimenta esta línea de 9 voltios Así de sencillo ¿Verdad? Sincronica básica Sigo para abajo Para este lado Estas son líneas de sincronismo Que vienen de la tarjeta digital de video Y líneas de sincronismo Que vienen del amplificador digital de audio Son como sistemas de protección Para las líneas de video Y para las líneas de audio Que bloquean el procesador Entonces son entradas Aquí está el sistema de fallos de control Aquí están todos los pulsos de encendido Recuerden que había un pulso power-on Para un voltaje Otro para otro regulador Otro para otro regulador Que llegaban a la fuente ¿Sí? Todos salen de acá Aquí tengo una línea Que se llama encendido de filamentos Porque yo tengo la opción En los DVDs De decirle Que en un UFD Que tenga diferentes niveles UFD es Visualizador progresente al vacío ¿Verdad? Entonces El UFD Tiene diferentes niveles Que se vea muy bien Que se vea intermedio O apagado ¿Verdad? Entonces eso lo manejo con esa línea Filamento on O línea de filamento encendido o apagado Hay un interruptor Que me quita O me pone el voltaje ¿Verdad? En En la pantalla Estas líneas Se llaman Sec y DN G Estas líneas Son las líneas del display Pero son las que digamos Hacen comunicación Con el circuito integrado Que maneja la pantalla ¿Verdad? O sea El procesador este Que está moviendo el tímido Se encarga de generar señales Que van a ir Hacia otro integrado Y de ese otro integrado Van a ir Hacia La pantalla ¿De acuerdo? Entonces Ahí se vio todo ya! Claro! ¡Mediciones a realizar! Sería lo siguiente ¿Verdad? 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 el voltaje y lo encendemos y apagamos para ver ese encendido ubicamos el circuito integrado y encontremos el procesador, perdón, el circuito integrado de sensor remoto vemos la alimentación y luego vemos la línea recono siguiente con el osciloscopio medimos el cristal siguiente voltaje de batería backup con el DVD desconectado y apagado y por último sería la línea de encendido de power-on que no la estoy viendo por acá bueno, son estas cuatro líneas ¿de acuerdo? ya son las seis mediciones que vamos a hacer en el procesador ¿cuál sería? esa última prueba ¿perdón? la línea de power-on la línea de power-on acá la línea de power-on ¿eh? muy bien ¿estás alguna duda? ¿estás alguna duda?